¿Cuál es el precio que debemos de pagar? Con una cartera de 24 euros y una calculadora de 18 euros. ¡Por Dios! Si le ponéis eso, el profesor se va medio encima. ¿Vale? En el examen ponele la fórmula que estáis usando. Y si le ponéis, como tengo que calcular un descuento, multiplico la cantidad inicial por 1 menos el porcentaje partido 100. Eso lo escribí y el profesor dice, esta persona sabe. Cantidad final igual a cantidad inicial cartera por 1 menos un 15%, ¿cuánto es? ¿Cuánto? ¿Un 18? ¡Un 15! ¡Claro! ¡Un 15! Entonces, ¿qué queda? 1 menos 0,15, ¿cuánto es? ¡Un 15! ¿Qué hace? ¡0,85! Ya, 100 menos 15, 65, 0,75, ¿cuál es la calculadora? Tienen 300.000 millones de neuronas, un salario. ¿Cuántas? Bueno, si escucháis igual dirías una cuarta menos. Y la calculadora, lo mismo. ¿Cuántas? La calculadora. La calculadora. ¿La calculadora? ¿La calculadora? ¿Cuántas? ¡Cuántas? ¡Yusel, la calculadora! pero te veo que no, vale pulito yo lo veo si se lo he dicho ya no va se lo ve aquí ahora y no lo he pulizado ahora borro, ya ya el enunciado en este es fundamental el enunciado Andrea es fundamental el enunciado si el precio el precio del abono transporte ¿de qué? del abono transporte de un bonobús subió el 12% ¿cuál era el precio anterior? anda que lo toméis en clase ¿cuál era el precio anterior? no lo lleva estoy leyendo el enunciado si ahora cuesta 35,84 euros de los cuatro que hicimos ayer ¿cuál es? ¿una rebaja o un incremento? en el dividir incremento en el dividir de incremento incremento la cantidad inicial era dividir la cantidad final y con un incremento más o sea sería ¿cuál es lo que? ¿cuál es lo que hicimos? yo no me quiero con ellos no siempre dicen lo mismo siempre dicen lo mismo pero si te doy la fórmula de ley y tú no llegas a tu clase y te la estudias es todos los días lo mismo tú vas a seguir siempre igual y quejándote no, es que no me entero si los dos tuvieron te vas a tener sería 35,84 entre 1 más 0 35,84 entre 1,12 es 32 euros la cantidad inicial es menor que la final obviamente porque le he subido el precio un 12% ¿cómo sería el problema al revés? el abono cuesta 32 euros y me lo suben un 12% ¿cuánto cuesta? 32 por 1,12 32 por 1,12 que es 35,84 eso sí me queda más claro el problema al derecho y al revés aquí Ana ¿tú has terminado ya? pues venga ¿qué? nadie puede comer por ti nadie puede respirar por ti nadie puede mear por ti nadie puede cagar por ti y nadie puede aprender por ti son cosas que solo la puede hacer uno solo una vez estaba dando clase un alumno me dijo profe apréndeme esto tenía tan imbuido que él no iba a aprender que no quería que se lo explicara quería que se lo aprendiera o sea que se lo metiera en la cabeza sin que él tuviera que esforzarse y eso es imposible ¿y le regañaste? ¿no? ¿he pagado? ¿tú le has regañado a una cucaracha? ¿tú le has regañado a una cucaracha? no, yo grito y grito a mi hermano para que la mate ¿y la cucaracha es de algo? está se me dio por un lado yo también yo también chillo porque la hembra es como un helicóptero la hembra es de algo ¡ya! es de alguna que buena he pagado 187,2 euros por un billete que contaba 240 euros ¿qué porcentaje de descuento me hicieron? este es el último que expliqué a él y dije la fórmula que había que hacer que había que hacer Ana no vienes aquí a hablar no venía aquí a hablar 187,2 entre 200 euros había que dividir la cantidad final entre la cantidad inicial lo dije claramente Andrea si tú llegabas a tu casa y te la obtuvias ahora no tendrías tú pero 18 no da 0,78 y ahora ¿cómo saco de ahí el porcentaje? ¿cuánto da? ahora multiplicando despejando la X ¿qué? yo puesto X y X no X que es un 1 que es un 1 había que recharle un 1 ¿y cuánto da? poco 18 ¿qué es un 1 que 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 es un 1 ahí está muy bien esa es la manera ¿y eso que no estudiaba? que no le digan eso debo hacerlo ¿sabe? no, yo no lo sé yo confiaba hoy me voy a poner en orden antes no ya te explico lo de los padres pero es que no tengo tiempo no, si tienes tiempo es más fácil es más fácil no es que es mentira si llevo yo desde el viernes que me habéis dicho no, le habéis dicho lo de los padres le habéis dicho mañana examen yo no, no desde el lunes yo sabía que tenía el examen porque me lo habéis dicho pero que no es un examen ya tenés el examen pero no se lo han robado lo que sea pero que no es un examen y si no lo voy a poner yo mañana o sea que vale venga otro otro borro yo no no te metes en youtube luego y no me ha quedado he pagado 885 euros por un artículo que costaba 750 euros sin IVA y me preguntan que íbamos metido cantidad final entre cantidad he pagado 885 con IVA y sin IVA era 750 euros 1,18 todo esto es muy fácil 1,18 es que también tiene un 18% el último que no es yo tengo un Carmen ese no lo hemos dicho nosotros ¿no conocen a Carmen y otra? sí Álvaro Infante Álvaro Infante Carmen ¿no? Carmen Porra sí también Álvaro Infante es muy veñito ¿no? el no veñito el último el último el último yo me voy ¿y el papelito? ¿y el papelito? en cualquier comida que tengáis os va a poder la información nutricional de una marca de leche ¿la qué? la información nutricional de una marca de leche en todo lo que compré os va a venir naturalizando esta un litro yo lo he hecho así pero no sé si dice que en un litro en un litro de esa leche hay 160 miligramos 160 miligramos de calcio que es un 20% dice que es 20% de la cantidad diaria recomendada que no sé si lo tengo dicho ¿cuál es la cantidad diaria recomendada? espera, espera vamos a ver ¿cuál es el correlation en ese litro de leche hay que hacer 60 miligramos que es un 20% sí vale yo lo he hecho de una manera pero no sé si lo tengo bien ¿lo lo digo? ¿cómo lo he hecho yo? si ya me pregunta ¿cuál es la cantidad diaria? yo he hecho 160 por 80% que es lo que digo que no y me da 12.800 miligramos Carmen la ha hecho con una regla de tres ha dicho vamos a ver 20 es a 100 en los 120 miligramos es el 20% 20 a 100 como 160 que son que corresponden a los 20 miligramos que es el 20% de lo que he recomendado es a X que es lo que te recomiendan tomar total ¿cuál es el 20 miligramos? 60 por 100 entre 20 800 yo le quito el 2 y ya lo tengo hecho 800 miligramos de calce tienes que tomar que toma el S te tendrías que tomar 5 litros del S si pues tiene el 20% el 20% el 100% el 100% tendría que estar pulsada el S todo bien con la boca hablada entonces ¿qué tarea haría yo si tuviera una esta vez mañana? ¿qué ha pasado? ¿cómo? todo el problema que me he hecho mirándolo y actuando los problemas siempre y siempre y que hambre